Salve María, hermanos de los heraldos del Evangelio. Una alegría nuevamente estar con ustedes en este programa. Queríamos comentarles algo que no deja de ser importante para nuestra vida espiritual. Ustedes bien se recuerdan ese hecho bellísimo de nuestro Señor cuando Él estaba en la barca con los apóstoles en el lago de Tiberiades y en cierto momento empezó un viento tremendo a soplar y la barca empezó a moverse y empezó el agua a entrar dentro de la barca y nuestro Señor estaba dormido, sereno, plácido y los apóstoles así naturalistas, preocupadísimos porque veían que se podían hundir pero era imposible porque nuestro Señor Jesucristo estaba ahí bien presente y Él es el autor del agua, de la barca, de los apóstoles entonces el resultado es que ahí van los apóstoles y dicen Señor, Señor, despierte, sálvanos porque nos hundimos. El Señor con una serenidad muy grande así se levanta, mueve los brazos y dice a los vientos de Teneos y a las aguas que se calmen y todo vuelve a su normalidad. Los apóstoles quedan muy impresionados qué es este hombre que hasta los vientos les obedece, las aguas les obedece. Digamos, nosotros en nuestra vida pasamos a veces por pruebas de ese tipo pensamos que el agua y la barca se va a llenar de agua y que se va a hundir pero no, hermanos, tenemos que tener mucha confianza porque nosotros somos bautizados. Jesucristo, la Virgen, está en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay problemas en la Iglesia muy serios hoy en día. Tenemos que confiar. Nuestro Señor es el creador, el fundador de la Iglesia, el cuerpo místico de la Iglesia. La cabeza es Jesucristo. Él no puede abandonarnos, no nos puede abandonar. Entonces tenemos que saber confiar que Él aplaca estos peligros. Pero a veces nosotros pasamos por situaciones muy complicadas en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida de comunidad. Y el profesor Primo Corrali-Veira hablaba de un fenómeno que es muy gráfico y muy importante que nos puede ayudar a lo largo de nuestra vida. Él comentaba que los beduinos, cuando cruzan el desierto del Zara, los beduinos, ustedes se acuerdan bien, esos hombres comerciantes o guerreros, en fin, que van en camello cruzando ese mundo de arena del desierto, esos calores tremendos. Ellos van caminando, van caminando. En cierto momento, ellos ven a lo lejos que se levanta una especie de tormenta de arena terrible. A veces vienen con mucha fuerza, son 100 kilómetros de viento, de fuerza, de intensidad del viento, unas cortinas enormes. Y eso viene con una especie de torbellinos y vienen a veces hasta con animales dentro de ese torbellino. Y es tan fuerte que eso llega hasta las costas de Europa, pasa el Mediterráneo. Es una cosa fuertísima. Y entonces el beduino, cuando ve que va llegando esta amenaza, nunca lo enfrenta ese peligro, porque si no pierden los ojos él, el camello, y ahí es sepultado por la agresividad del siroco, que se llama. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene la cortina, la cortina de la arena, y él coloca su camello paralelo, él se tapa bien su cabeza, tapa la cara del camello, y él se queda quietito hasta que pase la lluvia de arena, que es muy fuerte y muy peligrosa. Cuando pasa, él se sacude, para el camello, coloca su turbante en su lugar, y continúa el viaje, y llega a su meta tranquilamente. El Dr. Primo decía, nosotros pasamos en nuestra vida por sirocos, sirocos que nos caen encima y que nos pueden hacer un daño tremendo. A veces, la persona llega con una exacerbación de ánimo, con una irritación tremenda, el hijo, el esposo, o usted mismo, la esposa, y es una especie de siroco que viene, no la enfrente, porque ahí va a perder, sino que usted tiene que hacer como el camello, colocar perpendicular y dejar que pase, más o menos como el torero, cuando el toro le embiste, le pone la capa y le deja pasar. Y solo después es que él puede enfrentar y puede solucionar esos problemas. Entonces, cuidado con los sirocos, porque en el siroco está el demonio también, el demonio exacerba esos miedos, esas agitaciones, esos cambios temperamentales y nos produce una especie de licuadora de perturbación que en esas circunstancias no solucionamos los problemas. Si enfrentamos, los agravamos, podemos destruir el matrimonio, podemos acabar con nuestra vocación religiosa, podemos perder el trabajo, entonces puede ser fatal. Entonces, una recomendación en esas circunstancias, cuando usted sienta calentura, cuando usted sienta que le sube la bilirubina así a su cabeza y que usted está sereno. Vaya a la capilla, coge el rosario, rece, no tome resoluciones en ese momento porque se va a arrepentir la vida entera. deje pasar el ciroco y usted después verá las cosas con la proporción que tienen. Tiene una proporción de 5, de 10, de 15, ahí las enfrentará, hablará con la persona y le dirá, le corregirá y llegarán a un acuerdo, ahí será mucho más fácil. ¿No? Entonces, no nos dejemos tomar por esas circunstancias, acordémonos de nuestro Señor que está en la barca y que Él aplaca las tempestades y coloca en equilibrio nuestra alma contemplanza. Donde está la agitación, decía Monseñor Juan, donde está la agitación, donde está ese diosismo, no está Dios. Dios está en la calma, en la serenidad y entonces cuando pasemos por esas circunstancias, tratemos de encogernos, tratar de rezar, tratar de evitar tomar resoluciones en esos momentos porque nos vamos a arrepentir la vida entera y dejar pasar y cuando en la calma nos toque tomar una resolución, perfecto, pidiendo la asistencia a la gracia y ahí las cosas serán diferentes. Entonces, mucho cuidado con esas agitaciones, con el siroco que, digamos, puede destruir o a veces destruir ciudades enteras y el siroco es un viento tan brutal que llega hasta Europa y tapa las ciudades, tapa los carros, tapa las casas, porque es un viento, digamos, es una intensidad de arena tremenda y en 1961 hubieron dos millones de toneladas de arena que llegaron a las islas de Dinamarca, ¿no? Entonces, una cosa violentísima, medio incontrolable. esta aplicación yo creo que puede ser útil para nuestra vida porque nosotros somos víctimas hoy más que nunca de esos sirocos que nos quieren hacer perder el equilibrio, la templanza, nos quieren desequilibrar temperamentalmente y nos pueden llevar al pecado y podemos, en ese sentido, ser títeres de la acción del demonio. Los ángeles hacen a la inversa, justamente, nos traen la paz, nos traen la serenidad y nos traen un bienestar de la templanza que es justamente un antegozo del cielo. Que la Virgen nos ayude a combatir estas circunstancias y para eso vamos a rezar una de María a la Virgen que es la Madre de la esperanza, de la sanidad y de la templanza. Dios te salve María, llenéis de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les pedimos que se suscriban, digamos, apoyen esta iniciativa de los heraldos, dejan conocer y comenten y digamos sugerencias porque precisamos que todo esto llegue a los cuatro extremos de México que necesita de estas verdades eternas. Sin más, que la Virgen los proteja, salve María.